He sido una apasionada de la tecnología cuando ingresé como diputada de la Asamblea de Costa Rica, siempre he trabajado en el mundo de la tecnología, por lo cual estaba buscando desde el sector público qué se está dando a conocer, qué se está moviendo y ahí fue que llegué al IGF, en cuál va a ser el papel tanto de los políticos como de los sectores vivos de la sociedad para poder dedotar de las capacidades técnicas, educativas y sobre todo de un acceso de calidad ante la población. Creo que ahí vienen los grandes retos y el IGF se convierte como un pilar fundamental para lograr una América Latina más inclusiva y sobre todo una América Latina más digital. El IGF te permite estar conectado con otras personas que tienen la decisión, la toma de decisiones en sus países, sobre todo te permite conocer la vivencia más directa de estos actores relevantes en su país y qué es lo que está haciendo cada uno de los países para lograr la digitalización de forma equilibrada y potente en cada uno de estos países.